El comienzo fue un Big Bang y fue caliente Oh, Dios te domino El bilingo híbrido de siempre Me da igual, me da igual Es un beso en la pantalla del autocine Sin gozar, sin gozar El ojo de la aguja La punta de mi lengua Es igual, es igual Solo Dios sabe que es el séptimo día El abismo y la luna En el séptimo día No descansaré No descansaré No descansaré ¡Gracias! 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 No sé qué me pasa Que ya no puedo volver Mi voz vegetal Necesito Tener amarrados Los pies En el aire Sé que soy Nada más Que menos De lo que Puedo hacer No resisto Empujarte A otro juego De azar En el aire Reverber Será el ansia De mi voz Mi voz Vegetal Vegetal En el aire 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 Más En el aire Sonido En el aire En el aire Poder En lo entonces ¡Suscríbete al canal! 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 Te miré tristemente Tristemente No hay más tiempo que perder Sonreíste, estaba ahí Un misil en mi placar Un misil en mi placar Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenado Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre sirve más pretextos Todos los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel ¡Suscríbete al canal! 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 Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mí. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré, es difícil de creer, solo así yo te veré, a través de mí. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mí. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré, es difícil de creer, y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar. Y el mentirador, te desgarrándote, sé que te excita a pensar, hasta donde llegaré. Música Música Gracias por ver el video. No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo y siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas oscuras, duermes envuelta en redes. Sin Dios, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin Dios, sin Dios, uniendo visuras, figuras sin definir. Sin Dios, uniendo visuras sin definir. Sin Dios, parte insegura. Y bajo una luna hostil. Sin Dios, uniendo visuras, figuras sin definir. Sin Dios, parte insegura. Sin Dios, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin Dios, parte insegura. Sin Dios, parte insegura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Estaré un millón de años luz. Y cuando el mundo embudece y las promesas engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. Del fuego vino el diluvio. La nave vuelve a partir y mi alimento son las cenizas de una noche larga. No vuelvas, no vuelvas sin razón. No vuelvas. Yo estaré un millón de años luz de casa. No vuelvas sin razón. Ella conoce mi perversión en una noche larga. No vuelvas sin razón. No vuelvas. 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 Lozado. No vuelvas. No vuelvas. ¡Suscríbete! 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 Tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Te besar en el templo Lo sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión El temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame 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 Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Despiértame Despiértame Cap Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Todo volverá a ser como fue Y cuando salto de cubierta Y me abandono a la corriente Sincronización Andrea Oroz Nuevas formas crecer Fundando contigo Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Hoy envuelto en la corriente Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Barco a la deriva Y voy flotando por el río Y voy flotando por el río Descansando en la corriente Hombre al agua Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Barco a la deriva Barco a la deriva Voces que se agitan Barco a la deriva 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 En la corriente Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!